En este tercer episodio de la serie Cessna, vamos a ver el Cessna 120, el 140 y el 140 Alfa. Los Cessna 120, 140 y 140 Alfa son aviones biplaza, monomotores de propósito general y rueda de cola. Su producción comenzó en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y fueron siendo sucedidos por el Cessna 150, el cual veremos en el próximo video. En los 5 años de fabricación, Cessna vendió más de 7.000 unidades de estos modelos. El prototipo del Cessna modelo 120 se trataba de un monoplano con cabina cerrada a biplaza y a la alta, que encabeza una serie de desarrollos cuya producción finalizó mediados de los 80. La estructura era totalmente metálica, a excepción de las alas, las cuales estaban recubiertas en tegra. El tren de aterrizaje era fijo, con rueda de cola, como habíamos dicho antes. Y las ruedas principales tenían muelles de acero. Estaba propulsado por un motor continental de 4 cilindros refrigerados por aire de 85 caballos de fuerza, y arrastrado por una hélice Censenich de paso fijo de madera. Una potencia comparativamente superior a los de la competencia en su momento. Este modelo contaba con un alcance de 390 millas náuticas, un techo de servicio de 15.500 pies, una velocidad crucero que variaba entre los 85 y los 100 nudos, y una velocidad máxima de 122 nudos. Al igual que en el Cessna 120, el Cessna 140 estaba equipado con un motor continental de 85 caballos de fuerza, pero venía de serie con los sistemas eléctricos y flaps. Este modelo tiene un fuselaje de metal y alas de tela con superficie de control de metal. El motor podría cambiar entre 85 a 90 caballos de fuerza dependiendo el modelo. En 1949, Cessna presentó el 140 Alfa, una nueva variante con alas cubiertas de aluminio y puntales de alas simples, en lugar de la cubierta de tela. Puntales dobles en B y puntales de jurado instalados en modelos anteriores. Los motores estándar eran los continental de 90 caballos, siendo opcionales los motores continental de 85. El tren de resorte de acero se había desplazado 8 centímetros hacia adelante en los modelos 120 y 140 a finales del 47, por lo que las extensiones del tren de aterrizaje ya no eran necesarias para contrarrestar la tendencia a caerse durante la aplicación intensa de frenos. Todos los modelos 140 Alfa tenían patas de engranaje mejoradas. A pesar de estas mejoras, las ventas de la línea 140 fracasaron y el 140 Alfa representó solo el 100% de la producción total de 120 y 140. El modelo 140 contaba con una velocidad máxima de 109 nudos, una velocidad crucero de 91 nudos, la velocidad de pérdida con flaps era de 39 nudos y la velocidad de nunca exceder era de 120 nudos. Tenía un alcance de 390 millas náuticas y un techo de servicio de 15.500 pies. Y hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a ver el famoso Cessna 150 y Cessna 152. por la línea 14.0025.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000